Se lucha el pecado que me lleva al infierno y a la dicha y amarnos más, dejar los labios sin parar y amarnos con marchitos de pasión cuando hacemos el amor que me envió ¡Voy por ti, me he recibido! Terminando nuestra vida, ya se bajan nuestras vidas esta relación prohibida y cuando me hace volar va a cortar con esta escorra de amarnos a la escondida pero te veo en la vida que mi corazón es que no puede parar y amar por este pecado que me lleva al infierno